Porque la asociación surgió como una iniciativa de la comunidad de Avellaneda y... pero bueno, hubo dos o tres personas que tomaron la punta. Pero bueno, dicho esto voy a leer las palabras que tengo preparadas. Esta noche estamos acá para celebrar dos acontecimientos. Los 50 años del Instituto Roberto Vicentín y los 50 años de la Asociación Polieducativa de Avellaneda. Hació asociación que vio a la luz a través de una resolución en el año 1972 con el nombre de Asociación Civil Escuela Técnica Profesional para Mujeres. Vaya que pasaron 50 años, de verdad, hoy sería casi imposible plantearnos que una institución educativa sea exclusiva para mujeres. Destaco a los pioneros como el señor Breinacer, el señor Alessio Sartor, la señora Maria Agustini de Vicentín, la señora Inés Carnellutti, entre otros, porque eran muchos. También, también, debo destacar a la directora del Colegio de Lourdes, que era la hermana Emiliana Forni, con su ayuda y su gran entusiasmo, y al padre Joaquín Bonaldo. En ese momento, algunos integraron lo que hoy se llama Asociación Escuela Polieducativa de Avellaneda y otros integraron la Comisión de Padres. Esta asociación, a través de estos 50 años, fue nombrando a quién sería, en cada gestión educativa, el representante legal de la escuela. Nena era la secretaria del instituto, allá la mueven las cabezas así, y regresado del Roberto. Ella, además de ser la secretaria, era alguien que nos aconsejaba, que nos contenía, que siempre tenía la palabra para acompañarnos. Quiero recordar también, y muy fuerte, a Blanquita Fabartier. Blanqui fue una amiga, una compañera, una transformadora. Quiero nombrar a Anselmo Silvestre, a Ana María de Naci, a Marta Villarolo, a Mabel Volpato, y también a alguien más contemporáneo con nosotros, a Alexia Gretti, que en su comienzo de la tutoría, por el Roberto Vicentín, nos dio una gran mano para enmarcar aquellas primeras acciones. Y con Daniela fuimos compañeros de trabajo de él durante muchos años. Bueno, un momento un poco conmovedor este, no, de recordar a las personas que hoy lo están. Quiero decir que las instituciones educativas, todas, pero especialmente el Roberto Vicentín, tiene una fuerte implicancia con la vida de las comunidades, o con la vida de la comunidad, en este caso, con la vida de la vida. Llevan un mandato a las instituciones educativas, especialmente en el Roberto, que tiene fuerza transformadora. La educación tiene esa función, la de transformar las sociedades. De hecho, que las sociedades y nosotros mismos no nos transformamos de manera espontánea, nos transformamos por procesos. Nos transformamos por procesos, nos transformamos porque somos parte de una generación, porque actúa el enseñar y el aprender, pero nadie pasa por el Roberto Vicentín o ingresa al Roberto Vicentín y egresa de la misma manera. Amén. Amén.